Ahora sí chicos, espero que todos se encuentren muy bien, que estén contentos, que estén juiciosos en casita, que puedan aprender, que estén haciendo todos sus trabajos a tiempo y demás. Hoy vamos a iniciar con nuestra primera clase de ciencias sociales del segundo periodo. Pregunta, ¿quién de ustedes ya ingresó a la clase de sociales? No, a la valoración no, después de... a la clase como tal. Han ingresado a el SC, ahí ya está el mapa del segundo periodo. ¿Quién lo ha visto? Yo. Yo lo tengo aquí. Listo, muy bien. A los que no, entonces van a tener que ahorita, cuando la clase se termine, van a tener que entrar al... ¿Ya copiaste los temas, Mateo? Sí, profe. Súper bien, qué juiciosos. Me levanté a las ocho. ¿A copiar eso? Sí. Muy bien, qué juiciosos. Los que no, esa va a ser una actividad que vamos a hacer hoy, ¿listo? Entonces, vamos... ¿Solo la miramos, profe? No, vamos a ingresar a la de ciencias sociales, vemos nuestro cuadrito y lo vamos a copiar en nuestros cuadernos, ¿listo? Pero son los contenidos, ¿cierto? Sí, solamente la de los contenidos, que habla de posición geográfica de Colombia, de los paisajes y demás. Copiamos esos temas. Pero antes vamos a decorar muy lindo, muy lindo, nuestro segundo periodo. ¿Listo? Ya lo hice. Entonces, decoras después, no pasa nada. Ya lo habíamos hecho, profe, mirá. ¿Qué? ¿Listo? Sí, súper bien. Te quedó muy lindo ese segundo periodo. No se lo hice. Muy bien. Listo, Alejo. Entonces, todos van a decorar el segundo periodo y vamos a copiar los temas que aparecen ahí en el cuadrito que ya les dejé en la clase de sociales. ¿Listo? Profe, ¿los contenidos los copiamos en el mismo cuadro de segundo periodo? Sí, sí, si quieres. O sea, tú copias el cuadro tal cual como está ahí. Porque solamente es copiar contenidos, no más. Ah, vale. Gracias. ¿Listo? ¿Preguntas? Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí de eso? Dime. En el elemento del paisaje, tenemos que escribir todo lo que estábamos en parte del tema. No, solo, todo lo que está ahí en ese cuadrito, elementos, espérenme, yo lo miro, elementos... Hay alguien que está hablando, pero se escucha muy, muy lejos y no entiendo muy bien. Esa es la profesora, habla la mamita de Alice. Tú, ¿qué es lo que estábamos? Pico, estás en silencio. Dice que era mamá de Alice. Ya hizo los contenidos y ya hizo lo del segundo periodo y su mercedor le ha respondido. ¿Qué hacen? Ah, ok. Es que todos estaban como mostrando y mirando qué más han hecho. Entonces, estaba diciéndole para los que no han realizado eso, que ese es el siguiente paso que debemos hacer. O sea, les estaba diciendo qué es lo que tienen que hacer a los que no lo han hecho. Los que ya les felicito, muy bien, y vamos a hacer lo de la clase de hoy. Los que no lo han hecho, lo que deben hacer cuando la clase se termine. ¿Listo? En el transcurso del día. Los que ya lo hicieron, entonces, muy bien. Entonces, el primer tema que está ahí para poder ver, o que vamos a ver, es la posición geográfica. ¿Dónde se me trae uno? Posición geográfica y astronómica de Colombia. Vamos a hacer una cosa, chicos, y vamos a poner un momentico en silencio nuestros micrófonos para que podamos escuchar mucho mejor. ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Les parece? Entonces, van a dejar el espacio para decorar segundo periodo, copiar temas, y van a poner ahí como título todos en su cuadernito, Posición Geográfica y Astronómica de Colombia. ¿Listo? O sea, dejamos el espacio para el segundo periodo y para el mapa. Sí, si no lo has hecho, sí. ¿Listo? ¿Dijamos un espacio para el mapa, por lo que? No, mapa todavía no. Primero vamos a copiar. ¿Listo? Entonces van a copiar el título de Posición Geográfica y Astronómica de Colombia, que es nuestro primer tema. Ok, pero dejamos el espacio para el segundo periodo y para qué más. Y los contenidos. ¿Listo? Fíjense, chicos, que Colombia tiene unos límites, ¿cierto? No. ¿Alguno sabe qué límites tiene Colombia o qué países están al lado de nosotros? ¿O qué mar? ¿Méritu, Brasil? No, esperen. Venezuela. ¿Uno es Venezuela? 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 Uno, para que todos, para que todos no hables al mismo tiempo. Chicos, entonces, por ejemplo, Alejandro, dime un país con el que limite Colombia. Perú. ¿Y tú sabes, Perú, dónde limita? Sí, al norte, al sur, al oriente, al occidente. Solamente es listo. Bueno, sabemos que es Perú. ¿Qué? Alejandro, Luis Alejandro, Juan Alejandro, dime otro que limite. Por ejemplo, Venezuela. Venezuela. ¿Sabes en qué parte limita Venezuela? Al oriente. Muy bien. Bien, voy con Allison. Pon tu micrófono. ¿Sabes otra cosa con lo que limite Colombia a otro país? O mar, o... O Brasil. Muy bien. ¿Y sabes Brasil dónde queda? ¿Hacia el norte, al sur, al oriente? ¿En el sur? ¿Dime? ¿En el sur? Bueno, Brasil sí queda como más en el sur, pero es más en el oriente. ¿Listo? Pero muy bien, Allison. Ahora vamos con... Mateo. Señor, profe. ¿Sabes otra cosa con lo que limite Colombia? ¿Señora? ¿Qué si sabes otro país que limite Colombia? ¿El Amazonas? No, el Amazonas está adentro. ¿Ah? ¿Estás? No, no, no. ¡Listo! ¿Cómo sí? Yo, yo, yo. Colombia. ¿Bogotá entonces? No, Bogotá es la capital de Colombia. Yo estoy hablando de lo que está por fuera en el borde de Colombia, lo que está por fuera de Colombia. Yo tengo una. Somos vecinos de... Profe. Listo, vamos con Hanna. No. No. ¿No sería, pues, Panamá? Panamá, sí, muy bien. Ese es uno de los países con los que limita Colombia. Resulta que Colombia es un país muy, pero muy, pero muy privilegiado porque limita con dos mares o con dos océanos. ¿Alguno sabe? Sí, el océano Pacífico y el océano Atlántico. ¿Qué leo? Ecuador. A ver. Pacífico y el Atlántico. Muy bien, Juan Alejandro. Con el océano Pacífico y con el océano Atlántico. Y el Atlántico nos comparte de su océano un mar que se llama el mar... Caribe. Muy bien, el mar Caribe. Excelente, chicos. Entonces, lo que vamos a hacer como tareita para dentro de ocho días, que me van a mostrar la tareita dentro de ocho días, que todos en una hoja de pergamino o en una hoja de papel mantequilla o lo que sea, vamos a hacer nuestro mapa de Colombia y vamos a escribir nuestros límites. ¿Listo? Todos esos países que ustedes nombraron ahorita los van a poner en el mapa que van a hacer como tarea. ¿O sea, hacemos como un mapa de Sudamérica y seleccionamos los países que tienen frontera con Colombia? Sí. No de Sudamérica. No de Sudamérica, porque Colombia ya sabemos que está en Sudamérica. Lo vamos a hacer solo de Colombia. Miren, voy a mostrarles aquí y me dicen si pueden ver bien. Entonces, tenemos aquí el mapa de Colombia. ¿Ven? Y acá vamos a colocar nuestros límites. ¿Listo? Los países y los mares con los que... ¿Una hoja cualquiera? Ah, o sea, es hacer como algo de Colombia, como el país Colombia, como el lado hacemos como los límites, por ejemplo, Brasil. Sí, ponen el nombre de Brasil, aquí queda Venezuela, aquí queda Panamá, aquí queda... Luego tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo se puede volver a repetir las dos? ¿No sería mejor la hoja? ¿No sería mejor la hoja? Bueno, en cualquiera de las dos que tengan, ya sea calcante o ya sea pergamino, esa hoja mantequilla, porque esas son las especiales para calcar nuestros mapas. ¿Cuáles son las pautas que vamos a seguir para poder calcar nuestro mapa? Vamos a hacer una margen en toda la hoja, si sabemos que es una margen, ¿verdad? No, señora. Los cuadernos, todos los cuadernos tienen una margen que es como una linecita. Espérense, les muestro una hoja cuadrícula. Miren, por ejemplo, acá, este es mi cuaderno, ¿listo? Esta línea oscura que ven acá, esto se llama la margen, ¿listo? Y esa bordea toda la hoja de nuestro cuaderno. Todos los cuadernos tienen margen. Entonces está desde donde están los cuadritos o las rayitas y lo que no tienen, ¿listo? Esto tiene cuadritos y tiene margen. ¿Cuál es el título que ponemos? Una pregunta. En el cuaderno. Probe, tengo una pregunta. Espérenme, en el cuaderno van a poner como título Posición Geográfica y Astronómica de Colombia. ¿Me puedo volver a repetir, Probe? Posición Geográfica y Astronómica de Colombia. ¿Listo? ¿Posición qué? ¿Cómo es el título? Posición Geográfica y Astronómica de Colombia. ¿Posición Geográfica? Sí. ¿El trabajo para qué es esa? ¿Geográfica de Colombia? ¿Geográfica de Colombia? Sí, sí, sí. Geográfica de Colombia. Dime, Alejandro, ¿qué es que no te escuché? ¿Geográfica de Colombia? Sí, Geográfica de Colombia. Pues tengo una pregunta. ¿El trabajo tenemos que traerlo para la próxima clase? Sí, para la próxima clase yo voy a llamar uno por uno y me van a mostrar en sus cámaras el mapa que hicieron. Pero entonces yo les estoy diciendo que nuestro mapa en la hoja que ustedes lo vayan a hacer van a tener una margen y van a realizar una margen, ¿listo? ¿Puedes hacer en una hoja calcante? Sí, es en una hoja calcante. ¿Profe, en la plataforma tú vas a subir eso? Sí, pues si quieren lo subo, pero ¿qué les subo? ¿Lo que deben hacer? ¿El mapa? ¿Qué deben realizar? ¿El mapa? Sí, para que nos acordemos. ¿Tú nos vas a dar el mismo día la nota? ¿O la plataforma la subes? No, chicos, ese día... ¿Puedes hacer las indicaciones a la plataforma? Amores, préstenme atención, es que si todos salgan al tiempo es muy complicado. Pero entonces, el mapa lo... vamos a tener una carpetica donde vamos a guardar todos los mapas que podamos hacer durante este año y los vamos a tener en orden. Entonces este va a ser nuestro primer mapa que vamos a realizar. Ustedes lo van a hacer en una hoja calcante con una margen de dos centímetros por cada lado para que se vea muy lindo y muy organizado. Lo escriben, le ponen dos centímetros de la margen, escriben el nombre y van a poner como título de su mapa, Límites de Colombia. Después de que ustedes hagan eso, hacen el mapa, lo pintan y lo hacen muy lindo, le escriben los límites ahí y dentro de ocho días, cuando nos volvamos a ver, yo voy a llamar uno por uno y en su camarita me lo van a mostrar cómo fue que les quedó el mapa. Luego de eso, lo van a guardar en una carpetica. Ya después, cuando nos volvamos a ver, entonces ustedes van a llevar la carpetica y yo voy a revisar ahí ya todos los mapas, teniendo también la información que yo tengo aquí. ¿Listo? Entonces, hasta ahí está clara cuál es la actividad dentro de ocho días, ¿cierto? Ya anotaron todos en su cuaderno. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer esa actividad? Te necesitamos un Atlas. ¿Por qué sin el Atlas? Pues es muy complicado. Mira, ahorita Hannah estaba mostrando que sí tenía un Atlas por ahí, ¿verdad? Muy bien, Hannah, listo. Mira, por ejemplo, puedes hacer ese mapa y escribes simplemente los países y los océanos con los que limita Colombia. Está sencillo, pero lo van a hacer muy lindo. Le ponen la margen, por favor, para que se vea como más presentadito. En la plataforma, ustedes van a ingresar y yo les voy a enviar como un documento que ustedes deben copiar en sus cuadernos, ¿listo? Después del título que acabaron de copiar ahí. Porque es que si les dicto por acá, no se entiende y no nos entendemos muy bien. Entonces, mejor yo les envío el documento, ustedes lo copian en su cuaderno y dentro de ocho días yo hago preguntas de eso. ¿Listo? ¿Les parece mejor? Ok, entonces tarea es, los que no han copiado contenidos los copian de una, ahorita, ¿listo? Van a realizar el mapa en una hoja calcante con una margen muy linda donde me van a escribir los límites de Colombia. También van a entrar a la plataforma y van a abrir el documento que les voy a dejar ahí para que lo copien en el cuaderno, ¿listo? ¿Y ese documento cuándo nos lo envías? Hoy, amor. Sí. Ah, vale. ¿Listo? Yo tengo una pregunta. Es de, cuando tengamos ya los mapas listos, ¿lo guardamos en una carpeta o lo pegamos al cuaderno? No, yo, los mapas no los vamos a pegar en el cuaderno, ¿listo? Por eso les estoy diciendo, y ya les había dicho que vamos a tener una carpetica donde vamos a guardar nuestros mapas. ¿Listo? Ah, listo, profesor. ¿Alguna otra pregunta o duda? No. A ver, Colombia está ubicada en dónde? ¿En Sudamérica, en Centroamérica o en Norteamérica? En Sudamérica. En Sudamérica. Muy bien, está ubicada en Sudamérica. Y, ¿se acuerdan que vimos lo de la línea del Ecuador y el meridiano de Greenwich? ¿Será que Colombia toca a la línea del Ecuador o no? Sí, sí, sí lo toca. Sí, sí la toca. Sí la toca en la punta del sur. Pero por el sur. Exactamente. Pero por el álbum, no. Y según lo que nosotros habíamos visto en clase, que se acuerdan que también vimos como el clima, dependiendo de donde esté ubicado el país o donde estemos ubicados, que era, ¿se acuerdan que era el trópico, sí, el trópico de cáncer, el trópico de Capricornio, el círculo y las zonas de latitud. ¿Colombia en qué zona está ahora ubicada? En la zona de latitud. ¿La mitad? Sí, la mitad se llamaría, ¿qué? ¿Alta, baja o media? Media. 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 No. ¿Alta? ¡Baja! ¿Sona de latitud alta? No, alta no, porque alta es la que queda arriba en los polos y hace un frío terrible. ¿Baja? Pues queda por ahí en norte, queda en el trópico de cáncer. Sí, eso sí queda, eh, y está en la zona de latitud baja. Exactamente. Por eso en Colombia podemos encontrar, y no tenemos, ¿qué? No tenemos las estaciones. No tenemos las estaciones muy bien, porque por nuestra, donde estamos ubicados, ahí no nos alcanza a llegar nuestras estaciones. Y tenemos un clima muy tropical. ¿Verdad? Los días y noches duran seis meses cada uno. Sí, pero eso es en la alta, en los polos. ¿Te imaginan durar seis meses de noche? Sí, pero si ese es hacia atrás, pues el 8 no aplique. Luis, dime. ¿Cómo hizo aquí el chat de Mateo? ¿Está aquí el equipo? Mateo, ¿está aquí el equipo? ¿Está aquí el equipo? ¿Está aquí el bolíeo? ¿Está aquí el equipo? ¿Está aquí el equipo? ¿Está aquí el equipo? ¿Está aquí el equipo? Chicos, resulta que ahora nosotros vamos a evaluar toda esa parte de cómo ustedes se comportan en las videoconferencias. Y todo eso se puede evaluar, ¿listo? Entonces, saben que ustedes deben tener un buen comportamiento cuando estemos en videoconferencias. Y yo no les digo que tal persona hable, nosotros vamos a simplemente estar atentos. Yo les digo que si tienen alguna pregunta y realmente lo tienen, es cuando podemos intervenir. El chat lo usamos solamente si es necesario, no para ponernos a hablar de cosas que nos siente la clase. ¿Sí? Dime, Hanna. Profe, ¿en algún tiempo Panamá fue de Colombia? Sí, y tuvieron una discusión y todo eso, porque decían que no, que era de Colombia, entonces que no y así. Pero sí. Pasó lo mismo con Venezuela. Es muy cierto. Venezuela también era de Colombia, sino que se pudieron a discutir con Bolívar y la sacaron de Colombia. ¿Verdad? Es que, profe, en una clase normal hay muchos chats, hay como, acá parecían más de 48 chats. Sí. 48 y 48. Chicos, pero ya no estamos hablando de eso en este momento. Mira, profe, mira lo que Nicolás escribió. Ya no vamos a prestar atención a esas cosas, estamos hablando de otra cosa y estamos respondiendo y resolviendo dudas que de pronto ustedes puedan tener. CFCMD, no sé qué, qué hesició, cuánto, cómo, cómo. Profe, ¿y ahora de quién es Panamá? Ya Panamá es un país propio, es como decir que es Colombia, entonces ya es un país independiente. O sea, que ya se puede manejar solo. Listo, chicos. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Por favor, si tienen alguna duda o inquietud, me consultan. Yo estoy pendiente, pero entonces voy a comenzar a hacer el documento para que ustedes puedan copiarlo. ¿Listo? ¿Va a ser muy largo? No. No? Ah, vale. Gracias. Y lo leemos cuando lo estén copiando y cualquier duda o pregunta me la dicen, ¿vale? Vale. Me pueden escribir. No sé si alguno de ustedes no tenga mi número, pero voy a enviar el número para todos para que lo tengan ustedes y si tienen alguna pregunta o algo, me puedan escribir. O cuando yo pida algún trabajo que me lo envíen al WhatsApp, me lo pueden enviar ahí. ¿Listo? Espérame. 12, 18, 18. ¿Ahí ya les llegó a todos? No, no, no. Espera, no te preocupes. Espera, espera. Sí. Anótenme ahí el número y si yo pido tareas o algo para que me lo envíen al WhatsApp. ¿Listo? Que se congestiona menos que si lo mandamos a plataforma. No, no, no. No puede contar con la plantilla. No, no me llegó. No me llegó, profe. Bueno, entonces voy a dictarlo despacio para que lo puedan copiar, pero hace en silencio, ¿ok? Listo. 3, 18. 3, 98. 12, 87. ¿Listo? Muy bien, Marietta. ¿Listo? 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 ¿Listo número no podemos mandar el trabajo a plataforma? ¿El mapa este? Amor, yo ya dije cómo iba a revisar el mapa, Gabriel. Ya les dije que dentro de ocho días yo lo revisaba por acá. Simplemente les estoy dejando mi número por si tienen alguna inquietud. ¿Listo? Uy, Jara, ¿tú ya tienes las hojas? ¿Señor? ¿Eh? Que si tú ya tienes las hojas y todo para hacer el mapa. Yo también, claro, todo, profe. Listo, amores. Entonces, eso fue por hoy. Entonces, por favor, diríjanse, diríjanse a copiar los contenidos los que no lo han hecho y por ahí a mediodía ya les estoy subiendo el documento, ¿listo? Para que copien el documento que deben copiar en sus cuadernos, ¿vale? Ok. Y, señora, ¿cuáles son los contenidos? Los contenidos son los que ya están ahí puestos en el SS virtual. Tienes que ingresar a la plataforma y ahí ya los vas a encontrar. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, un placer verlos. Espero que esos mapas les queden preciosos y hermosos. Y nos vemos dentro de ocho días, si Dios quiere. ¿Listo? Les mando un beso enorme. Y cualquier cosita, yo estoy muy pendiente de si tienen alguna inquietud, ¿vale? Bueno, fíjense mucho. Chao, chicos. Chao, profe. Chao. Bye, bye. Chao. 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 Chao, profe.